Si el Servicio de Rentas Internas está con una brigada de información para el Cantón Girón en la que se expone a la ciudadanía, a los locales comerciales, ¿cuáles son las ventajas de poder transaccionar con efectivo desde mi celular? Teniendo pues una interesante acogida de parte de la ciudadanía y de los locales comerciales visitados. El efectivo desde el celular es un medio de pago, es un medio de pago como cualquier otro que sirve para poder transaccionar, ¿no? Entonces es un medio de pago tan válido como el efectivo en moneda fraccionaria, por ejemplo, o en moneda física, como la utilización de cheques para poder hacer el pago de nuestras obligaciones, así como las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Desde ese punto de vista y teniendo claro primeramente que estamos hablando de un medio de pago como los citados, nuestra intención es que la ciudadanía conozca, por ejemplo, que si es que yo compro en un establecimiento que tiene o que está adscrito al sistema con dinero electrónico o efectivo desde el celular, voy a tener la posibilidad de hacerme acreedor a una devolución automática, es decir, sin que me die trámite de ningún tipo de cuatro puntos del valor del IVA pagado en los bienes grabados con IVA 14% que se hubieran consumido. Pero si es que ese consumo se hiciera como otros medios electrónicos de pago, por ejemplo, tarjetas de crédito o tarjetas de débito de cualquier entidad financiera emisora, esa devolución será también de un punto porcentual. Es decir, lo que se busca es que la ciudadanía pueda utilizar eventualmente cada vez más los medios electrónicos de pago, sean estos dinero electrónico o efectivo desde el celular, tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Bueno, nosotros pensamos bien que está cumpliendo las expectativas. Hemos tenido curvas incrementales de adhesión o de apertura de cuentas. Por ejemplo, estamos en este momento con más de 213 mil cuentas aperturadas a nivel nacional y tenemos en el Azuay, en la provincia nuestra, más de 11 mil cuentas ya aperturadas y cada vez más vamos teniendo locales comerciales que se van adhiriendo al sistema de efectivo desde mi celular. Esta situación desde luego desdice más bien cualquier tipo de falta de confianza que pueda tener la ciudadanía. La intención entonces de nuestra visita este día a Girón es poder compartir con los establecimientos comerciales cuáles son las ventajas que tiene el sistema y desde luego que hemos tenido la posibilidad de aperturar hoy varias cuentas de locales comerciales aquí en el Cantón Girón.